¿Quién es el mejor? ¡Fuera ese rojo se abre la cueva de la fe! ¡Fuera de la rejana que el ejempló se conociendo! ¡Quién es el reguero de los arrosos para aquí que no está trabajando! ¡Ya lo buscan los rojos de la información! Y esto es... ¡Peña Blanca! ¡Chao! ¡Sigue bailando vivo! ¡Y hasta allá atrás, compadre! ¡Suenen y sabroso! ¡Y así lo gozan el...